Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en idioma español de alto valor agregado para ti, para que juntos, a través de pequeñas dosis de conocimiento, pues podamos crecer y aprender cosas juntos. El día de hoy queremos darte algunos tips cuando estás implantando las 5 S, en particular tips para la primera S. Las 5 S se llaman así porque en japonés, cuando las escribimos en nuestro alfabeto, por la manera en que suenan o se pronuncian, empiezan con la letra S. Hoy vamos a hablar en particular de la primera S. La primera S es mejor conocida por clasificar y disponer, algunos le dicen separa lo necesario de lo innecesario y le dedicamos demasiado tiempo a tratar de ordenar o desalojar de lo que no necesitamos. Pero muy pocas veces te han dicho o te hemos dicho que lo importante de la primera S es actuar sobre las causas, es decir, es empezar a practicar el análisis causa-raíz. ¿Por qué me lleno de cosas que no necesito? ¿Por qué no tengo lo que sí necesito? Es decir, para que tú puedas avanzar de la primera a la segunda S, no es nada más que tú separes lo necesario y lo innecesario y te deshagas de lo innecesario, sino que tienes que actuar sobre las causas para prevenir que te vuelvas tú a llenar de cosas que no necesitas y que siempre tengas lo que sí necesitas. Algunos de los criterios que son importantes es que tienes que definir qué es necesario y qué es innecesario en cada una de las diferentes zonas de tu organización. Porque si nada más empiezas con las cinco S con el argumento de separa lo necesario de lo innecesario, es diferente lo que se necesita y lo que no se necesita en un almacén, en una oficina, en un área de producción, en un taller mecánico, en un taller de mantenimiento, entre otros. Entonces es muy importante que definas esos criterios. De hecho, si estás interesado, nosotros tenemos de regalo una lista de criterios para las cinco S. Si estás interesado, ve la descripción de este vídeo y ahí estarán las instrucciones para que obtengas gratis esta lista de criterios. Una vez que empiezas a hacer la primera S, es muy importante que consigas lo que sí es necesario para ti y evidentemente habrá que definir cuando empiezas a hacer la primera S un área de almacenamiento temporal para que todos puedan llevar ahí, a ese almacén, todo lo que consideran que no necesitan, pero que no pueden tomar una decisión con respecto a ello. Es decir, tienes que resguardar las cosas hasta que alguien, en menos de tres días tal vez, venga alguien a decidir si sí se tiene que llevar a otro lado o simple y sencillamente se puede disponer de él. Pero el objetivo importante de la primera S es promover el pensamiento analítico en todo el personal, es decir, la búsqueda del origen o las causas raíz. ¿Por qué me lleno de cosas innecesarias? ¿O por qué no tengo lo que sí necesito? Y todo esto nos va a ayudar a tener un mejor enfoque preventivo. Como puedes ver, la primera S no es nada más separar lo necesario de lo innecesario, es actuar sobre las causas raíz. Y en este sentido es muy importante que la alta dirección no solamente definan los criterios, sino definan la estrategia que va a seguir para la implantación de las cinco S. Van a usarlo solamente para mejorar la operación, mejorar la productividad, mejorar los tiempos de entrega. O lo que le interesa a la empresa es un enfoque de cinco S de seguridad, cero accidentes, reducción de incidentes, reducción de eventos cuasi accidentes, reducción de acto inseguro, condición insegura, disciplina por el respeto a las normas. O lo que necesitamos es un enfoque de mantenimiento, eliminación de fugas, mejor lubricación, ajustes, torcas, entre otros. Como puedes ver, las cinco S no se implantan tan sencillo en todos lados por igual. Entonces es muy importante que la alta dirección defina cuál es la prioridad al momento de arrancar esto. Algunos tips y con fotos lo podemos ver aquí. Es muy importante que todo lo que se llame necesario tenga que ver con seguridad e integridad del personal, con la operación, con el flujo continuo, la agilidad en la producción, la calidad en el trabajo, la calidad en el producto, cosas que tengan que ver con la vigencia de uso cotidiano, es decir, que no sea producto obsoleto, cosas que tú tengas que tener, aunque las tengas que cuidar por mucho tiempo porque están bajo tu resguardo, y todo aquello que tenga que ver con cumplir las normas. Ustedes pueden ver ahí algunas fotos que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de Japón, en los hoteles es muy importante que siempre haya una lámpara en los cuartos de hotel, así como un cepillo para los zapatos. Es parte de la normatividad y todo está muy bien arreglado. Vean ese pasillo, verdad, cómo se ve linealidad y garantiza también la seguridad, la operación y el flujo. En aquellos países donde se necesitan doble barandal, es decir, para personas adultas y personas jóvenes, pues es por norma que todas las escaleras deben de tener doble barandal. ¿Qué opinan de esto? Del famosísimo archivo muerto. Entonces, el separar lo innecesario, pero quedarte con lo que sí es necesario de una manera lógica. Esto implica una mejora continua. Por eso es que las cinco S's, y en particular desde la primera, deben de generar mejoras, Kaizen, a tu área de trabajo. ¿Tengo todo lo que necesito? ¿Dónde está lo que necesito? ¿Y quién lo tiene? Es decir, si yo necesito un producto, ¿quién lo tiene? ¿A quién se lo debo de ir a pedir? Ustedes pueden ver mejoras como estas que se han hecho en nuestros países aquí en el continente americano que tienen que ver con la primera S. Es muy común que se utilice dentro de las primeras visitas, podemos llamarle auditoría o simplemente de inspección, que se peguen etiquetas rojas. Etiquetas que lo único que indican es por qué se está levantando un hallazgo de cinco S's y en el caso de inventarios, las tarjetas incluyen la cantidad, el número de parte, la razón del por qué se considera obsoleto y el valor del mismo. Este es un ejemplo de oficinas, de cómo se localizan diferentes hallazgos en una organización y ustedes pueden verlo. También puede haber hallazgos de etiqueta roja, por ejemplo, en este caso un extinguidor que no está con el mantenimiento correcto y está en semáforo rojo, o simplemente una visita a Gemba dentro de las instalaciones para darse uno cuenta que hay riesgo de que se caigan las cajas. ¿Ven ustedes la inclinación? Todo eso también son hallazgos de la primera S. Pero repito, lo más importante de la primera S es meternos a todos en una disciplina y pensamiento de análisis de causas. Esto de llenarse de cosas que son innecesarias o no tener las cosas que son necesarias, son causas técnicas o son causas sistémicas derivadas de la administración o son causas de por qué no se detectan, es decir, ¿por qué si todos los días estamos trabajando? Nadie dice nada. El análisis de causa hoy es muy importante y como se puede ver, las cinco S lo que buscan en esencia es el primer paso para la disciplina de las mejoras en una organización. No es nada más orden y limpieza. En este vídeo entonces, la primera S con algunos tips. Como puedes ver en Case en Consultores tenemos nosotros el talento, la experiencia y el acervo para poder ayudarte. Tenemos mucho éxito en la implantación de cinco S y de programas de mejora continua. Tenemos un gran acervo fotográfico también para poder apoyar nuestras intervenciones. Si estás interesado, contáctanos.